Los resultados de las acciones ejecutadas para proteger la vida de los salvadoreños son históricos en el país. La operatividad ejecutada a escala nacional ha permitido que, en 182 días, los salvadoreños gocen de un panorama que, en el pasado, era imposible. Y los resultados del trabajo que estamos haciendo ya no solo tienen eco en nuestra frontera, sino fuera de nuestra frontera. Hay países de Sudamérica interesados en conocer qué es lo que nosotros estamos haciendo. En lo que va de agosto se registran 17 días en los cuales no se contabilizan muertes violentas. Diez de ellos han sido de manera consecutiva. En estos tres años se han reducido significativamente los delitos como extorsión, robos y otros de alto impacto que la población sufrió por décadas. Las autoridades han logrado decomisar 25 toneladas de cocaína valorada en 547.13 millones de dólares y más de 130 capturas en tierra y alta mar de narcotraficantes. Continuaremos ejecutando el Plan Control Territorial, haciendo uso de esta herramienta legal que consiste en el régimen de excepción. Durante el régimen de excepción, se registran más de 50.500 pandilleros detenidos, de los cuales más de 45.000 ya resguardan prisión al pasar a la etapa de instrucción, tras la orden de los tribunales correspondientes. Esto permite que el país sea el más seguro de América Latina. Edgar García, Noticiero El Salvador. Hablemos ahora sobre las cifras de homicidios y es que la Policía Nacional Civil publicó a través de sus redes sociales el resultado del miércoles. Finalizamos el 24 de agosto con cero homicidios en el país, publicó la Corporación Policial y fue retomado por el presidente Nayib Bukele, quien escribió cero homicidios. Seguimos, guerra contra las pandillas. Fue su más reciente publicación sobre este tema. Ahora queremos compartir con ustedes más datos. Vamos a hacer un recuento de cómo se encuentran las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe. Esto es en el 2021. Empezamos con Jamaica, 49,4% de homicidios. Vamos hasta Venezuela con un 40,9%, Honduras 38,6%, también Trinidad y Tobago 32% homicidios, Belice 29%, Colombia 26,8% y vamos hasta México también con 26%. Así estos países podemos hacer ese recuento de la cifra de homicidios que resultó ser bastante alta para el 2021. Y mediante tecnología de última generación y una ardua investigación, las instituciones de seguridad capturaron a uno de los 15 cabecillas más buscados de la MS-13. Durante el mismo operativo fueron decomisadas varias armas de fuego de diferentes calibres. Bayron Salazar Ramírez, alias El Sleepy, es de este peligroso sujeto. El noveno capturado de los 15 objetivos más buscados de la MS-13. Es un ranflero de la clica Criminal Little Psychos y tras sus hombros pesan cientos y cientos de homicidios. Esta era una de las llaves que daba la autorización para que toda la estructura a nivel nacional, los 31 programas que tenía la MS y la mate 430 clicas a nivel nacional, tenían que seguir las órdenes de las 15 sillas que lo gobernaban. Fue capturado en la residencial San Matías, del municipio de Santa Ana. En la vivienda donde fue ubicado, se encontraron varias armas de fuego de diversos calibres con sus cartuchos y cargadores, entre ellas una escopeta y un lanzagranadas. Arma de guerra antitanque que puede ser utilizada a una distancia entre 200 y 220 metros de distancia y que sirve para neutralizar o aniquilar objetivos militares o policiales. La comunidad internacional y todos los que compran esos cantos de sirena tienen que entender que El Salvador, los tres órganos de Estado y más de 6 millones de salvadoreños estamos combatiendo y luchando contra grupos de terroristas. Mientras sus subalternos se encuentran en las montañas huyendo de la justicia, esta cabecilla gozaba de todas las comodidades en su vivienda, adquiridas con dinero manchado de sangre. Nosotros, el Estado de El Salvador, nos vamos a garantizar que estos no salgan y no vuelvan a poner un pie en las comunidades de nuestro querido El Salvador. En lo que va del régimen de excepción, han sido capturados 772 cabecillas. De estos, 584 pertenecen a la MS-13 y el resto a la Pandilla 18 y la Mahomao. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y ante este trabajo y el resultado producto de la efectiva acción de las fuerzas de seguridad reaccionó el presidente Nayib Bukele. El mandatario salvadoreño, a través de su cuenta de Twitter, señaló el siguiente Capturamos a la novena silla, jefatura. De las 15 que tenía la MS-13 en su estructura, Bayron Arístides Salazar, alias El Sleepy, es una de las llaves que dirigían el funcionamiento de las 430 clicas a nivel nacional. Ya saldrán las ONG a pedir derechos humanos para este asesino, escribió el presidente. Y la guerra contra las pandillas continúa firme. En horas de la tarde, más delincuentes fueron capturados y llevados tras las rejas por cometer diversos delitos en perjuicio de la población honrada. Entre estos, están tres sujetos, perfilados como responsables de atemorizar a los habitantes del cantón Ayutica, Santa Ana. Son Luis Armando Velázquez, quien tiene antecedentes por posesión de drogas, y Eric Daniel España, con antecedentes de tráfico ilícito y posesión de droga desde el 2012. Además de Ronald Javier Barrera. En el cantón San Jorge de Chalchuapa, la Fuerza Armada ubicó a alias Goofy, un terrorista de la MS con antecedentes por resistencia, desórdenes públicos y privación de libertad, que ahora ya está en las manos de la PNC para seguir el proceso, donde responderá por sus delitos. Luis Alonso Rivera, alias Pepa, es responsabilizado de amenazar a los habitantes de Chalatenango para no delatar su paradero. Como los demás pandilleros, su intento de esconderse fue en vano, ya que las fuerzas de seguridad lo ubicaron y ahora le esperan al menos 30 años de cárcel por organizaciones terroristas. Carlos Antonio Cetino es otro pandillero que por años perjudicó a los salvadoreños, y tiene antecedentes desde el 2001 por privación de libertad, lesiones, violencia intrafamiliar, desobediencia de particulares y acoso sexual. Tras mantener atemorizados a los habitantes de la comunidad El Maíz de Tonacatepeque, ahora le llegó la justicia y ya se encuentra en la cárcel, donde será su estadía por varias décadas. En el departamento de Cuscatlán fue sacado de circulación José Santos Herrera, un pandillero quien delinquía en el cantón Montepeque de Suchitoto. Ya posee antecedentes por organizaciones terroristas y ahora será acusado por agrupaciones ilícitas. Delito penado, con más de 25 años en prisión. Además, Rogelio de Jesús Meléndez Matas es otro sujeto que delinquía en Osatlanos Zulután, de acuerdo con la PNC. Matas estuvo preso en el 2013 por agrupaciones ilícitas y volverá a la cárcel como consecuencia de sus delitos en perjuicio de la población. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Y la Fiscalía General de la República logró que 101 pandilleros de la MS-13 permanezcan en detención provisional. A estos sujetos se les procesa por los delitos de tráfico y agrupaciones ilícitas. Entre los procesados se encuentra Luis Alexander Mejía Valdés, un colaborador de dicha estructura a quien se le incautó 29.996 dólares. Dos vehículos y teléfonos móviles durante un allanamiento en el municipio de San Julián, departamento de Sonsonate. Además, 52 terroristas que operaban en Santa Tecla seguirán en prisión tras conocerse la decisión del Juzgado Especializado de Instrucción C-3 de San Salvador. Luego de valorar las abundantes pruebas presentadas por la Fiscalía contra estos criminales, todos son acusados de agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia ilegal de arma de fuego. Y también la abogada Tania Pastor afirma que El Salvador se posiciona como un referente en el combate a las estructuras terroristas, como las pandillas, luego de la implementación de las medidas como el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, que se traduce en una mejora significativa de la situación de seguridad en el país. El mundo está mirando a El Salvador. Con el gobierno del presidente Nayib Bukele, el país pasó de ser el más violento a ser un referente a escala internacional en la desarticulación de grupos terroristas como las pandillas, según la abogada Tania Pastor. Está sentando como una línea de ataque frontal directo, contundente y eficaz y muy eficiente de recursos además en contra de terroristas. Yo creo que El Salvador va a tomar como la batuta y quizás va a ser un modelo a seguir. Eso luego de la ejecución de medidas de seguridad como el Plan Control Territorial y que se ha fortalecido con el Régimen de Excepción. Creo que el efecto ha sido muy positivo y es evidente en todo el país. Ya podremos decir que tenemos con certeza eso que hemos estado esperando, que estas personas detenidas, que son terroristas, que queden detenidos de una forma, si es posible, hasta permanente. Para lograr ese fin, avala el pliego de reformas que presentará el sistema de justicia. Y hay que meterlos a la cárcel también por terroristas por más de 20 años, hay que alejarlos de la sociedad porque no son aptos para vivir con toda la gente. La abogada Tania Pastor considera que El Salvador está sentando las bases de un nuevo país, donde por fin sus habitantes comienzan a gozar de espacios libres de pandillas y del cometimiento de sus ilícitos. Embajadora se encuentra en El Salvador para un viaje de trabajo de dos días, en los que ya se ha reunido con funcionarios de otras naciones y empresarios que buscan generar espacios, dadas las actuales condiciones que el país mantiene, de cara a la inversión de fuertes capitales. De hecho, en un foro centroamericano destacó todos los avances alcanzados. El Salvador empieza a cambiar toda su imagen y empezamos a hacer esta transformación que es tan importante porque afuera El Salvador solamente era conocido o nos relacionaban por el tema de la inseguridad, por el tema de las pandillas. Y eso fue lo que pude exponer en el foro del día de ayer, pero lo que más hablé y lo que más los diputados del Parlamento Centroamericano estuvieron como muy interesados es porque les expliqué en qué se basa el buquelín. Ya empiezan a hablar de nosotros en otras partes, en Corea, en Singapur, en Europa. Ya empiezan a voltearnos a ver como el país, el primer país que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal. La funcionaria reiteró que El Salvador ahora es una nación reconocida por el éxito de sus políticas económicas y de seguridad, sobre todo porque a grandes empresarios y turistas internacionales les gustan resultados como los que el país muestra en diversos rubros. Pero nosotros nos tenemos que abrir a otros mercados y es por eso que, por ejemplo, voy aquí a Ayuta y allá, bueno, ustedes saben, es la sede prácticamente de los mormones y ellos están liderando este tipo de congresos. Son dos días y van a estar las empresas de tecnología más grandes del mundo ahí y tenemos que estar donde están pasando esas cosas para poder nosotros hacer nuevos enlaces. Además de los 1.300 millones de dólares que empresarios invertirán en cadenas hoteleras de playa, también se contempla la construcción de las Bitcoin Towers, edificios habitacionales y de gran plusvalía que atraerán millones de dólares en ingresos para el país. El video es meramente explicativo y con el único fin de entretener. Saludos, suscríbanse al canal.